...para el tercero contra Cambio Libre que está ahora peleando el tercer lugar, en la pelea por el primer lugar se escapa el caballo Rey Mantuano, Rey Mantuano en la delantera, en la primera del programa, ataca de nuevo Cambio Libre por fuera para el segundo puesto Rey Mantuano, el ganador ya cuando faltan 50 metros y les gana fácilmente el 5 el caballo Rey Mantuano, fácil en el segundo Cambio Libre, tercero el 1 Fredo, cuarto Big Daddy, quinto el Gran Rubito, en el sexto Peregrini, posteriormente el Bullardo, penúltimo Mister Palermo, fuera de carrera, entran ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar con Patriotti, número 4, punta Arlincita, atropella duro por la parte de afuera, Gran Chinita lo hace por la parte interior, Patriotti dominando la carrera, Arlincita insiste, también Gran Chinita, Patriotti dominando la segunda, insiste Arlincita, Arlincita por el centro, a dominar la segunda, y les gana Arlincita la carrera, en el segundo Patriotti, en el tercero Gran Chinita, en el cuarto Frehley, en el quinto Han Albor, en el sexto San Albor, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Dandy Army domina la prueba, en el segundo Sir Walter, hacia el tercero Chote, en el cuarto Gadú, en los 150 finales, el caballo Dandy Army, sencillamente, está suelo hacia la raya, galopando, y de manera fácil, ganó Dandy Army de punta a punta, segundo Chote, tercero Sir Walter, cuarto Gadú, quinto Setus, la recta de Track TV, la emoción de ganar, a King domina, y fácil, viene como este caballo, hacia el segundo lugar, King Champion, en el tercero Metropolis, y en los 100 finales, a King, sencillamente, está suelo hacia la raya, galopando, sólido en punta, ganó a King número 9, de punta a punta, segundo Alberto Juan, tercero Superfort, cuarto, King Champion, quinto Metropolis, ingresa en la recta decisiva, la recta de Track TV, la posición de ganar, la pupila de Bernardo López, Teatrera, está dominando la prueba, en el segundo Cuchijesto, en el tercero Lady Skyland, Teatrera, está firme, subida en punta, Teatrera número 2, va a ganar Teatrera, ganó Teatrera, muy fácil, segundo Cuchijesto, tercera Tierra de Nubes, cuarta, Lady Skyland, la recta final, la recta de Track TV, la emoción de ganar, se viene colando, Alaskamoni, la sorpresa, por dentro, Mini Hermosa, corre tercera por la baranda, Alaskamoni, está pasando, a sorprender en el clásico, en el segundo, persiste, por favor, una saeta, una pintura con la Camellia, corre fuerte, domina Alaskamoni, a la carga de las Camellias, por dentro, se creció el 9, Alaskamoni, ganó Alaskamoni, el clásico, en el segundo, Alaskamoni, tercero de la pintura, en la recta final, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Intensa, sola en la delantera, trae 7 cuerpos sobre Negrasix, y 11 cuerpos sobre Opentú, a 180 para la sentencia, Intensa domina, y ya se creció Negrasix, en el último esfuerzo, pero llegará a segunda, les gana de punta a punta, prácticamente Intensa, la segunda valida, se la ganó Intensa, en el segundo, Negrasix, tercero de Opentú, cuarta Inter, la quinta es Perfect Dancer, sexta Aniversaries, aquí no entran en la recta final, la recta de Track TV, la emoción de ganar, domina Greenfield, la tercera valida, para el 5 y 6, el de Rumi, a tres cuerpos, está segundo, mientras tanto, ataca el Gran Yan Yan, para el tercer puesto, domina Greenfield, el de Rumi, en el último esfuerzo, está duro en la punta, Greenfield adelante, valientemente, con Toy, que partió mal, se la ganó Greenfield por fuera, en el segundo lugar, el de Rumi, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Aleta, trae cuatro cuerpos, y ahora cinco, señora Fernanda, viene a buscar el segundo lugar, con Carita Dancer, cuarta, vamos a ver, quinta, batalladora, le gana Aleta, de punta a punta, la cuarta valida, para el 5 y 6, de tiro a tiro, se la ganó Aleta, la número 3, en la cuarta valida, a tres cuerpos y media, segunda, Carita Dancer, tercera, señora Fernanda, cuarta, Jordansi, quinta, Reynoriana, sexta, vamos a ver, séptima, batalladora, octavo lugar, y entra galopando en la recta final, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Gran Zadar trae 10 cuerpos, y ahora 11, sube Fury Classic, mientras tanto, atropella por fuera, Oyambatar, tercero, hacia el cuarto, Escalona, está galopando, Gran Zadar, de punta a punta, inalcanzable, el 7, en la quinta valida, para el 5 y 6, a 12 cuerpos, entró segundo Oyambatar, tercero Fury Classic, cuarto Escalona. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.